Las respuestas tienen que ser locales, no tienen que ser localizadas frente a los cambios, frente a la vulnerabilidad bien localizada, pero también creo que debe partir de algunas cuestiones mucho más generales, porque no solamente es la cuestión de resiliencia o de manejo de los riesgos climáticos en un ámbito local y cerrado, tiene que ver con muchos otros factores, como esto de la migración, por ejemplo, es una estrategia que fortalece la resiliencia, es una pregunta que me ha quedado muy fuerte, es una estrategia que viene desde hace muchos, muchos años y con eso han sabido vivir las comunidades, incluso han sabido transmitir los conocimientos, pero probablemente en los últimos años, en los últimos 30 años fundamentalmente se han acentuado los procesos de migración y ya no puede ser una estrategia complementaria, sino más bien parece ser en muchas comunidades que es la estrategia principal de su previvencia y lo complementario más bien viene a ser la actividad agrícola y agropecuaria en la comunidad. Entonces eso ya depende de algunos factores mucho más externos, de las oportunidades que se generan en los otros espacios territoriales que no necesitan bien que tienen que ver con la actividad agrícola tradicional, por así decirlo. También puede haber actividad agrícola, como el caso de la poca, la polla, o algunos otros productos más comerciales que sí están amostrando bastante fuerza de trabajo, pero en cierto desmedro de los conocimientos. Otro factor externo también que impacta sobre los conocimientos, sobre los saberes locales, es la escuela. No es la valorización que desde la escuela y desde la participación del Estado se da hacia estos conocimientos locales. Hemos escuchado de muchas comunidades, de muchas escuelas, donde es muy claro el mensaje de que niños tienen que estudiar para salir de la comunidad. Esto de la cultura es el trabajo.